Miroslava Terrazas es la candidata por parte del partido Movimiento Ciudadano para la Diputación Local de Distrito 8. Ha mantenido una campaña bastante activa mediante redes y presentaciones en medios de comunicación para compartir sus propuestas en cuanto a la seguridad, programa de bacheo, limpieza de calles, de tal manera que a través de su página de Facebook realizó la denuncia pública sobre la contaminación que se realiza gracias a las contiendas electorales. Este mensaje es para el preal y morena. Dejen de estarme quitando las lonas y las calcas matonas de los carros. Para empezar, yo sí sé dónde está puesto cada uno porque a mí sí me dan permiso y me mandan mensajes. Las mismas personas de me amenazaron, me la quitaron o me robaron la lona. Miren, no es mi culpa que la gente ya nos quiera para afuera. Que ustedes no hayan entendido la palabra trabajo, chamba, dedicación, esfuerzo. No es mi culpa ser la única candidata que va por su tercera vuelta al distrito, que ha escuchado desde el día uno que inició la campaña. No es mi culpa que ustedes no tengan ideas, propuestas, visión de futuro. Les propongo que salgan a hacer una campaña uno a uno, que debatamos ideas, visión. Ya dejen de esas prácticas, porque justo esas prácticas son las que nos tienen hartos. No benefician a nadie. Entonces les propongo que se pongan a trabajar como dicen que lo van a hacer y dejen de andar con las mismas prácticas de siempre.